¿Cómo se siente el mercado municipal? ¿Cómo se siente el mercado municipal? No es eso, el tema más que nada es la recaudación del municipio, dejar bien organizado nuestro municipio, porque de esa manera estamos trabajando con el Cabil, donde hemos hecho muchas mesas de trabajo, ya sea en urbanización, ya sea en regularizar, en regularizar los predios y los asentamientos irregulares que tenemos en el municipio. Y tenemos este caso del mercado, donde hay una inquietud de parte de la gente, pero más que nada dicen por qué volteamos a verlos porque saben que tienen recursos. No, estamos tratando nosotros de cumplir con un mandato que nos da y de que los recursos del municipio que ingresan a través de un servicio y que pertenece al municipio, pues yo creo que lo que le debe administrar es el municipio. Y así se acordó en el cabildo, así se acordó a través de un trabajo con ellos y que se han hecho muchas mesas de trabajo con el comité para poder llegar al acuerdo. Se cerraron de alguna manera y hemos estado viendo que ellos ven que nosotros queremos manejar esos recursos porque no tenemos recursos. No, lo que nosotros queremos es que ese recurso que llega a las arcas y se va a aplicar a través de un convenio, la firma de un convenio, en el cual también le han visto que no están de acuerdo. Entonces, ya estamos en esa parte, lo más importante es que nosotros les presentamos un proyecto, ellos firman el convenio y el proyecto que va de acuerdo a las necesidades que ellos requieren, que es el cableado de todos los locales que ya están en muy mal estado, el actual muro donde se encuentran todos los medidores y todo el cableado ya no sirve. Entonces, tienen pérdidas de energía, tienen pérdidas, pagan más en sus recibos y con esto pues se mueva totalmente el cableado. Pero es con aportaciones de los recursos y porque de alguna manera yo creo que ya lo hemos visto y lo platicamos en el cabildo, que los recursos los debe administrar el municipio. Esos baños deben ser administradores por el municipio. Lo que ellos ven es que en administraciones anteriores ellos tenían un convenio con otras administraciones, pero esto se tomó en acuerdo, cabildo, que esos deben ser administradores por el municipio porque el comité lo único que tiene que hacer es que sus locatarios estén contentos, que estén pendientes de los pagos, de que estén limpios sus espacios, de que haya muy buenas relaciones entre los comerciantes y que no evitar también a este tipo, que tengan un evento, pues sus cooperaciones, pero esos son recursos que ellos manejarían internamente, más no los baños de un local que pertenece al municipio.